¿Dónde estamos, Uriel? De las cuevas de los cavernícolas. ¿De los cavernícolas? Sí. De las cavernas. De las cavernas. El río Camuy. Ahí está esperando ver los cavernícolas desde que empezó este paseo. Y estamos aquí caminando. Y vimos las cuevas de Camuy. Muy bien. Esto se está ganando un segmento nuevo.